Música Gerencia y no quitando el dedo del renglón pues todos los sueños se cumplen y este es un gran día para la señora Elevita y para toda la familia para la gerencia de este tan bonito restaurante La Fondita aquí downtown en el mero centro de la ciudad de Santa Rosa así que van ahorita a proceder a cortar el famosísimo listón el famosísimo listón para dar paso a esta gran inauguración de este fabuloso y bonito restaurante La Fondita aquí en la ciudad de Santa Rosa gracias a toda la gente que se dio cita o que se está dando cita para ser testigos precisamente de esta gran apertura y como dice Juan, el sueño comenzó con una brochera, esta brochera anaranjada allá en la Sebastopolón y los sueños se cumplen, allá está la Fondita en la Sebastopolón, también donde inició y en este lugar pues nuevecito aquí ahora en esta nueva localidad de La Fondita en el centro de Santa Rosa así que invitamos para que sea parte de la iglesia ¿Se acaso llegue por aquí? Sí, por aquí mismo Ah, mira aquí Vamos a saber en el cielo Señor Dios nuestro, al reunirnos gozosos para inaugurar este local queremos unir nuestra alegría a la acción de las gracias por sus bendiciones Nuestro sentimiento religioso nos mueve a reconocer la huella de tu presencia y en el cielo Me pido tres, yo le doy tres, yo le doy tres, voy a cercar Me gusta vivir lo bueno, las mujeres mi delirio Las barandas en el sexo y los carros deportivos El bucán y la bala y escuchar música en vivo Y estoy buscado por la red, yo le doy tres países Aventuras con las almas, los carros, los carros Pero siempre recompensa, con corazones felices Mucho, gente grande a mi lado A las dos, a las dos Pero yo pienso que así no se pasa todo Sí señor, señoras y señores, amigos de Radio Láser La gran apertura de la segunda localidad de La Fondita Ahí está, ahí tenemos a Eddie ¿Cómo estamos? Buen día, buen día Ahí estamos, donos y caballeros Ya no nos queda la apertura Ya no nos queda la apertura Así es que, disfrutando de ese gran control remoto Los amigos de Radio Láser Y el Mariachi Torres, si dicen Sí señor Eso, dicen Que suenen los violines Bueno que sí, cómo no Ahí están Eh, 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 eh A ver chicas, cómo se baila Eh, 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 eso Todo el personal de La Fondita, dicen Ahí están Ahí están, señoras y señores Bienvenidos, sean todos ¡Gracias! 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 ¿Qué tal, chicas? ¿Cómo están amigos de Radioláser? ¡Gracias! ¡Agrán! ¡Gracias! 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 ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Viva! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Viva! ¡Viva! Todos queremos que hagan el año, todos queremos que hagan las pelusas, pelusas por aquí, pelusas por allá, 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 pelusa por allá... ¡Viva! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Viva! ¡Eh, eh, eh, eh! Gracias por ver el video.